¡Hola amigas de Youtube! Hoy estoy muy feliz porque estoy con mi cachorrito Y hoy empezó un nuevo programa que se llama Abo de Mascota Bueno, hoy vamos a aprender sobre cachorritos Este... vamos a saber... Vamos a aprender sobre la vacuna También sobre la correa que tenemos que usar La comida Este... los juegos, los trucos que les pueden enseñar ¡Muchas cosas más! Bueno, empiezo Como tenemos, por ejemplo, la mejor edad para enseñar los trucos Sería esta edad que tiene un perrito Bueno, yo les estoy enseñando un poco de trucos Ya le he enseñado un poco a sentarse Aparte, otra cosa que pueden hacer es cuando él está comiendo Acariciarlo para que quede bien, bien, bien tranquilo Bueno, yo le he acarició, sí, antes Este... bueno, también vamos a aprender a peinar Depende del cabello que tenga El mío, como tiene pelito corto, utilizo este, ¿ven? Bueno, bien Bueno, entonces, después que lo peinamos Pongamos el peine Y... Lo bajamos Entonces, después Vamos a... Ahora les voy a traer un par de collares que son los mejores Este sería para cachorritos Y este para... Ya más grandecitos Sí, que no aprendieron a cómo caminar Es el mejor collar Porque... Es un collar Que lo lleva bien al barrito tuyo Y lo enseña a caminar Bueno, a este ya también le pueden ir enseñando Con esto, obvio Uno que... Cuando más grandes serían Esos que le agarran todo el pechito Bueno Después, la correa Correa que sea... Bien grande, así Ancha Ustedes lo tendrían que llevar bien cortito Para que aprendan también a caminar Cosa que... Otros días vamos a aprender ¿Sí? Bueno Me dejamos esto así Ahora vamos a aprender la comida La comida es muy, muy fácil Sería... Esto... Más o menos Dos veces salía por ahí Entonces Con... Sería esta marca que uso ¿No? Traigo De carne También Yo le digo que esta es de espinaca Ahí va a seguir Esta sí Y esta creo que también es de carne Son estas así Y esta Perdón Ahí está Son estas así Que traen muchas sortidas Traen de vegetales De muchas cosas ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes ven que su perro Arrasca el piso Lo lambe Y come piedras? Yo lo fui a consultar Porque mi perro hacía eso Entonces lo fuimos a consultar Y... Le mandó Esto Que es calcio ¿Ven? Que se le pone Una de estas cucharaditas Que se usa para cumples O cucharaditas de té Una Por comida ¿Sí? Una sola Una vez al día Ya Entonces ahora Le mandamos Está bien ¡Ya está bien! Bueno Entonces Después Ahora Yo les voy a hacer una preguntita Muy fácil Pero no se lo voy a hacer Ya vengo ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno Yo les voy a hacer una pregunta ¿Qué comida había puesto? ¡Cami! Bueno Ellas se ponen Se llaman las Poniponitelis Bueno ¡Chao amigos! Y espero sus respuestas Abajo Y déjenme en los comentarios ¡Mua! 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 ¡Mua!